Librería Leyo y Hermano o Librería Chardron, es una librería situada en el centro histórico de la ciudad de Oporto, Portugal. Está ubicada en la Rúa das Carmelitas 144, cerca de la Torre de los Clérigos. Dirección, R das Carmelitas 144, 4050, 161, Porto, Portugal. La Iglesia de los Clérigos es un edificio barroco diseñado por el arquitecto Nicolau Nasoni formando con su famosa torre un conjunto arquitectónico muy conocido en la ciudad de Oporto. Dirección, R de Sao Felipe de Neri, 4050, 546, Porto, Portugal. La Ribeira toda buena postal de Oporto muestra la colorida y pintoresca imagen de su lugar más apreciado, la Ribeira. Se trata del barrio principal del centro histórico de la ciudad, algo que no te puedes perder en tu visita, porque, como su nombre lo indica este barrio está en la ribera del río de Oporto y es una visita obligatoria. La Catedral de Oporto, es la sede episcopal de la diócesis de Oporto, en Portugal. Está situada en el corazón del centro histórico de la ciudad y es uno de sus principales y más antiguos monumentos. Dirección, Terreiro d'Ase, 4050, 573 Porto. Recientemente renovada, esta es una de las calles más trendy de la ciudad. Restaurantes, tiendas tradicionales y edificios históricos hacen que la Rúa de las Flores sea un lugar imperdible para quien quiere conocer el verdadero espíritu de la ciudad. La Rúa de las Flores surgió en 1521, por iniciativa de De Manuel y en esa época, quizás por tener muchos huertos, se llamó Calle de Santa Catarina de las Flores. El objetivo era conectar el largo de ese domingo si la Puerta de Carros, una puerta de la muralla fernandina, localizada en la cumbre de la actual plaza de Almeida Garrett. Histórico mercado de abastos en un edificio neoclásico de dos plantas, con puestos que venden productos frescos y comidas preparadas. En el mercado de Boyao también se puede comer, pues cuenta con varios bares y restaurantes tradicionales distribuidos en ambas plantas. Dirección, R Formosa 322, 4000, 248 Porto. Para pasar la noche te recomiendo Hotel Star in Porto. Este hotel pintoresco situado en una calle empedrada junto a la autopista N12 se encuentra a 2 kilómetros de una estación de metro y a 6 kilómetros de la Institución Cultural Fundación de Serralbes. Dirección, R Señorado Porto 930, 4250, 453 Porto Entrada, 2 de la tarde salida, 12 del mediodía. Gracias. Gracias.